Paulo Guerrero dio sus sensaciones tras el gran triunfo de César Vallejo ante Sport Huancayo. El delantero peruano se mostró satisfecho por lo hecho en el campo por el conjunto trujillano. Así presentamos la mejor novedad futbolera del día de hoy. Gol viral te brinda lo mejor del deporte rey. En el partido entre César Vallejo vs Sport Huancayo, disputado este jueves 7 de marzo, en el Estadio Manciche de Trujillo, parecía que el compromiso se le complicaba al conjunto norteño ya que no podían abrir el marcador. Incluso, un tanto de Paulo Guerrero fue anulado tras una revisión en el VAR. En este contexto, aparecieron Jairo Vélez y Yorleis Mena para marcar a favor de los poetas en el duelo disputado por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. La primera anotación de los trujillanos llegó sobre los 25 minutos del segundo tiempo, luego de un centro al área del Rojo Matador que parecía que no iba a traer complicaciones, hasta que no fue rechazado de manera correcta por Ángel Pérez, ocasionando un error no forzado junto a Joel Pinto, dejando el balón en los pies de Vélez, quien no desaprovechó la oportunidad para romper el empate. Así fue el gol de Yorleis Mena. Apenas 7 minutos después del primer gol del César Vallejo vs Sport Huancayo, apareció Yorleis Mena para estirar la ventaja e ir cerrando el encuentro por Copa Sudamericana en favor de los del norte del país, demostrando que no solo Paolo Guerrero puede adueñarse del área rival, dando luces de lo compacta que está la zona ofensiva del equipo de Roberto Mosquera. En ese sentido, fue el atacante colombiano quien sacó oro de un gran centro de Carlos Cabello para volver a vencer la resistencia de Joel Pinto, quien nada pudo hacer para evitar la segunda caída de su portería en el duelo de este jueves por el certamen internacional en el Estadio Manciche. Con goles de Jairo Vélez, 71, y Yorleis Mena, 78, el elenco norteño selló la victoria y clasificó a la fase de grupos del torneo con Mebol en definición a partido único. Los huancainos fueron eliminados. Paolo Guerrero fue titular en el conjunto trujillano, jugó 86 minutos y fue reemplazado por Pierda Silva. Al depredador le anularon un gol debido a que en la jugada previa el VAR consideró que el balón se fue del campo de juego. Vallejo conocerá a sus rivales de la siguiente etapa de la Sudamericana el próximo lunes 18 de marzo cuando se lleve a cabo el sorteo del campeonato. La competencia en esta instancia se inicia en la primera semana de abril. Sport Huancayo jugará ante Unión Comercio el próximo domingo 10 de marzo por la fecha 7 del torneo apertura. Vallejo se medirá ante Sport Boys el mismo día por la Liga 1. Paolo Guerrero tuvo unas palabras de aliento para lo que viene para el conjunto vallejano. Escuchemos lo dicho por el depredador. Felicitaciones por el triunfo y la clasificación. Hoy se vio sin duda un Vallejo distinto, al menos lo que se venía dando en el torneo local. Sí, hemos trabajado toda esta semana para este partido. Todos estos días han sido muy importantes. Creo que el equipo necesitaba un triunfo de esta manera, jugando bien, haciendo los goles. Creo que hemos tenido una semana muy muy importante, muy buena. Sobre todo porque necesitamos recuperar la confianza. Pero bueno, creo que felicitar a mis compañeros por el gran sacrificio que han hecho el día de hoy, por el desempeño. Creo que ha sido un partido muy 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 importante, ganar 2 a 0 al ritmo que lo jugamos. Y nada, muy muy contento por la clasificación. Podría ser este tal vez un punto de quiebre. No sé si lo puedo llamar un punto de quiebre. Lo más importante es que se ganó y se ganó jugando bien. Se ganó el otro. El adversario no nos creó muchas chances de gol. Y eso fue lo más importante. Creo que mantuvimos todas las líneas muy seguras. Estuvimos los 90 minutos muy muy atentos. Pablo, bienvenido. ¿Cuánta satisfacción? Se logra un objetivo que estaba pendiente, por supuesto. Teníamos la ilusión de conseguir esta clasificación. Nos preparamos para este partido. Era un partido importante. Iba a ser duro. Es un equipo que juega muy bien a la pelota. Lo vimos su partido que estuvo con Universitario, que dentro de todo hicieron un gran partido. Así que nada, muy feliz por la clasificación. Ahora descansar que el domingo tenemos un partido muy importante. ¿Cómo te sentiste? Porque fue una defensa muy dura la de Huancayo hasta que, bueno, tanto insistir se dio la posibilidad y marcaste incluso. La pelota salió, ciertamente. ¿Cómo lo viste? No sé, no sé. Lo que yo vi es que la pelota no había salido. Pero bueno, ustedes tienen las imágenes más claras. Pero lo más importante es resaltar aquí el esfuerzo y el desempeño del equipo. El sacrificio que hicieron mis compañeros para este partido. Así que nada, muy feliz por la clasificación y una hora de descansar que se viene más. Gracias, Paolo. Muy amable. Jairo, el esfuerzo fue inmenso. No trabajaron el ataque, mucha movilidad, mucho vértigo, hasta que pudo romperse el cero. Sí, sí. Sabíamos que esa era la forma, ¿no? Es lo que entrenamos, lo que tratamos de hacer día a día. Y bueno, sabíamos que hay un rival muy duro, Huancayo. Y venimos a hacer respetar nuestra casa y a tratar de jugar, como sabíamos. Segundo partido con Paolo. ¿Te hace el juego más sencillo? ¿Buscan siempre justamente su presencia y la posibilidad que anote? Sí, sí. A ver, sabemos la trayectoria de Paolo, el jugador que es, y te ayuda en el ataque. Pero no es un jugador que sabe jugar bien con la pelota, sabe aguantar. Y eso no da bastante ayuda en el ataque. ¿Se saca en la mochila, digamos, el peso que había de mejorar en la campaña, en el año en general? Creo que hoy demostramos de lo que somos capaces. Creo que nos está faltando un poco de más intensidad en los partidos del torneo local. Y creo que hoy creo que marcamos un nuevo camino para empezar y retomar lo de nosotros, que es el buen fútbol. Muchas gracias, que les vaya bien. Fuimos muy bien al fútbol, fuimos muy contundentes en todas las líneas y creo que subimos a aprovechar bien para hacer los goles, ¿no? Contra Cusco, la marca fue más intensa hacia tu persona. Hoy día sentiste más libertad, aunque, a ver, te doy una opinión brevemente. Sentí que te anticiparon mucho más, pero estuviste mucho más movilidad que el partido contra Cusco. ¿Lo ves así? Lo que pasa es que contra Cusco dejaron pegar mucho, ¿no? Hubieron agresiones que eso sí no se puede dejar pasar, ¿no? Hay gente que sale a hablar y me incomodo un poco porque es fútbol. No se aceptan agresiones, ¿no? Las agresiones se pagan caro, es roja, ¿no? Pueden jalar, lo que siempre les digo a mi compañera, ¿no? Pueden jalar, acepte falta, es parte del juego, pero hay agresión, ¿no? Entonces creo que el partido contra Cusco, visto todas las repeticiones y no hacen el enfoque cuando me tiran un codazo. El chico viene por atrás y me mete un codazo justo cuando ellos hacen el gol. Creo que era una jugada para cortarla, pero bueno, ya pasó. Ahora afronta. ¿Cómo sentiste la marca? No, 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 bien. O sea, a veces que yo fui a apretar, hice falta, a veces que me apretaron. Creo que fue una terna, una terna que para que el día de hoy muy bien, creo que todas las faltas, la pelota que salió, me dijeron que también salió. Bueno, no hay nada que reclamar, nada que reprochar, las faltas que se hicieron se cobraron cuando se tuvo que sacar tarjeta María, se sacó, así que, no, creo que muy bien. Salió la pelota, pero tu salto, tu agilidad, tu movilidad, hace de que estés a un... ¿Qué porcentaje? 80, 70, muy cerca a lo que quieres de tu nivel. ¿En qué porcentaje te sientes? Poco a poco, porque, o sea, yo no hice una pretemporada, no, mis compañeros tienen una pretemporada encima. Entonces trato de partido a partido de ir sintiéndome mejor físicamente y, y nada, poco a poco creo que llegaré a lo que quiero. Bueno, por último, Paolo, el lunes Fosati saca la lista de convocatoria. ¿Piensas en selección, en volver al equipo tus amores? Mira, yo me mantengo trabajando, eh, si soy convocado bien y si no, apoyar al equipo de nuestros amores, ¿no? Porque somos peruanos, así que todos tenemos que apoyar. Eh, así que no, uno se mantiene trabajando, haciendo las cosas bien y si, y si llega una convocatoria, eh, en buena hora y si no, apoyar a la selección a muerte, ¿no? ¿Por tu presencia, Vallejo, es candidato en Copa Sudamericana? ¿Candidato? ¿A qué sentido? Estar en, digamos, instancias finales, semifinales, meterse a... Todos los equipos se preparan para eso. Si yo te digo que no, imagínate, ¿para qué jugar fútbol? Mejor vamos a mi casa a dormir. Eh, nosotros nos vamos a preparar y será nuestro objetivo para estar, llegar hasta las instancias finales, eh, como todos los equipos de fútbol, ¿no? Hola, muchas gracias por tu presencia. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.